No se, yo, yo, yo pongo, yo pongo ¿No tenes más? Falta una Instalando inhibitor Lucho ¿Qué? Lucho ¿Qué? Pon el muta acá Pon el muta acá Ya puse uno Yo pongo el bandit ahí y pon el muta acá ¿Abrieron acá o abrieron ustedes? Yo abrí ahí Pero vos con que está ahí el termite ¿Aca donde estoy yo? ¿No? Sí, claro Por ejemplo, está bien Estoy seco Madre Que hijo de puta, vos Madre Me cagué todo Solo está vivo uno de los atacantes Por el baño iré uno, Lucho ¿Viste el agujero a la izquierda? ¿Por ahí? Por ahí salió el drone Sí, por ahí Hay un drone Saliendo el agujero a la izquierda Viene por el baño, viene por el baño Con la izquierda, saliendo el agujero a la izquierda Te escucho Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí trae el baño Está cerca de la puerta Los defensores eliminaron ¡BOOM! Ha volvido contra la espina, Lucho Por el paño No me acuerdo que comedia era que decía ¡Ahhh! Voy a quedar muy bien No pasa nada ¿De qué? Hay una comedia Soy Gitano, ¿no te acordás, Rodrigo? De Soy Gitano Que trabajaba en Uruguayo Sí, de la Porti Vos sos muy chiquito hoy No, a ver si ni me acordás No, si es del 2000 y pico, boludo El Abel no había nacido todavía ¿Qué? ¿Miento? Está mal pañal Debe ser del 2001, 2002 Está bueno, este momento Localiza el encontrador de riesgo biológico Bueno, toda la suerte que podía tenerla Tuve en la primera ronda Así que Vayan aprovechando ustedes ahora Para acá Mirá dónde está la perra esta inmunda Esto es muy fácil, muy sencillo Muy sencillito Es muy sencillito esta partida Entramos por cafetería Uno dronea Entramos por cafetería Pum 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 ¿Qué mira tengo? Esto mirá Smoke y Lesion Están por trenes Están reforzando acá Pará 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 que tiró En cafetería tiene que haber uno Pará, pará Te salen por atrás A ver Rodrigo Cafetería Ahí viene uno Capcan Ahí Ahí Dale ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Quién habría? Abel Ah, no ¿Y Abel? Abel Abel Hay otro por ahí Mucho paso Está droneando Abel ¿Vos moriste? Si Ah, no te puedo creer 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 Está bajando la... Mirá, estaba protegiendo La escalera De la derecha Si, siento gente acá atrás Ah, las popetas Que hijo de puta Que asco La gente que juego con las popetas Me da tremendo Ah, qué lástima Qué lástima Se le atravesó Aparte Igual estaba el chinito Si se marcaba ahí la épica ¿Te imaginás? La escopeta A corta instancia No la parás por nada No sé que Yo con escopeta La verdad Me gusta la escopeta No, no me gusta la escopeta Directamente Bueno, volvió caveira Bien Vamos arriba ¿Por qué tienes caveira? A ver, ¿quién fue el que se le estrabó todo? Ah, con vino Ah, el que hoy se le estrabó todo Asegure en la sala Debemos proteger el contenedor biológico ¿Qué salió de él? Dejaremos un regalito Lista para recibir discapacidad Poniendo al hambre de espíritu Vamos a poner esto ¡Pared fortificada! ¿Qué podemos hacer? El dron atacante ha localizado el contenedor biológico Cambiando cargador Puerta reforzada Cinco segundos y contando Sistema de defensa Protéjan el contenedor de riesgo biológico a toda costa No, no están abiertos, no Puerta asegurada Descendiendo al hambre de espino Se mataron con granada ¡Está ahí, está ahí! El fuego está viniendo por detrás Por cocaína Estamos todos muertos acá ¡Entra, entra! ¿Qué chita no ha hecho? ¡Ahhh! 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 ¿Quién está? ¡Ella! ¡Uff! ¡Gracuela la caramba! ¡Solo está vivo uno de los atacantes! ¡Dale! ¡Vos! ¡Malo, malo! ¡Malo, malo! ¿Qué va a hacer por el baño? ¿Qué va a hacer la del baño? ¡Que va a hacer! ¡Ah! ¡Ahhh! Con el agujero, con el agujero No, pero no pagues el celular ahora papá, y ya está Derecho Estás con el agujero ese, blanco, para ahí 10 de vida no puedo hacer mucho yo puse un cepo ahí en la puerta principal si se arrimo era paciencia no importa, no importa, no importa no tenemos para abrir no, igual no importa, no importa Abel porque tenemos varias entradas aparte hay tanta madera que a veces no puedo tapar todo deben localizar el contenedor de riesgo biológico no estamos en el alacrán, no tenemos la partida de nada este es el único bonadillo que está con el copete de toda la partida está en donde estamos entonces ¿abajo? bien hecho, contenedor de riesgo biológico localizado ¿o ahora ahí en dinero? ahí está la ocaína si no está como decir mucho vio morir mi hijo 10 segundos inserción en 5 segundos vayan a la posición del contenedor de riesgo biológico ya rompieron las cámaras? ah, ya la rompieron yo decía pará, no me la da agarraste todos los tiros agarraste todos los tiros dice que atrevido es que hay gente atrevida en este mundo ¿no? hay uno y mira mira ah, hijo de puta, me rompió el dron dron activado pobre, quiero dron ¡que sonido de la concha de mi hermana! ¡que asco! ¡que asco! ¡que asco! esta lleno de pincho a quien tienes vos? a abrir la trampilla pero para, para para veni no no ahhh, que hijo de puta, la escalera de atrás esta lecio si tiras drone, te lo vigilo ah, que partió el alacran ese con la escopeta es un asqueroso bien lesion estaba de la parte de atrás ojo bien, bien que a lesion, aseguren aseguren defensores neutralizados vencen los atacantes ah, esta la trampa de fruta a las cuartinas que falso fue ese bueno ay, atacamos otra vez en serio? bueno adivinen quien volvió acá PAM 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 Tararán 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 Iku No sé por qué Bueno, Iku Las armas también las Iku Si, pero Acá no sirve nada Busquen la posición del contenedor de riesgo biológico Pero no estás mal la habilidad Iku Lo único que sirve es para detectar algunas cosas No hay una dronera acá ¿En serio no hay dronera? Están abajo donde estábamos nosotros la primera vez Otra vez con escopita, que asqueroso 5 segundos para la inserción Contenedor de riesgo biológico localizado, vayan hasta su posición ¿Pero dónde va vos? No sé, por lo que quieras Yo tendría que ir por arriba para... Para fusiar Ahí di Lucho ¿Qué? Subí, subí Creo que ya subí, si es abajo Bajamos por acá Bajamos por ahí ¡Ojo con la explosión! No, la escalera no El tema que es... No, es del otro lado de los trenes Acá abajo está... Tal eso Acá tenés piso de madera, mirá Si, si No rompí nada, ¿no? Eranour Por acá, mirá Vamos a hacer un agujero deอง El Niño vamos, vamos la otra inner No, me anda estaba aquí What the fuck De hecho no esta por aca ahi esta mirá esta detrás del escudo Hijo puta le lacran ese ya 10 muertes pará pará a ver ojo jale 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 lo saco lo saco la me hiciste va a estar rico sencilla estaba ahi estaba ya tendes una camara arriba a ver vamos por aca faltan trigo vamos tenes ground? tiro no tengo 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 una aca 3 para 3 ahi joder puta no no hay que entrar no 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 demoramos mucho demoramos mucho estuvo buena la partida igual pero demoramos muchísimo no 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 importa orgulloso de perder el alacrán me da asco si el alacrán con la escopeta esa maldita la verdad que lo care si no 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 Gracias.